hola hola chicos aquí nuevamente a ese cubano gm trayendo un nuevo vídeo para el canal chico pero esta vez reaccionando nada más y nada menos que actorino chico un pp unos versos unos vamos a ver chicos está espero que les guste de verdad que me regalen un like que se suscriban chicos y esto es dedicado a mi hermano historino vamos a ver qué tal juega el crack chicos comencemos ahora si viene el otro chido vamos a ver qué hace el crack chicos está comenzando vamos a ver esto está épico chicos esta es la partida que nadie vio chicos ah caray eso sí me interesa muy poca gente ha visto esta mega partida bueno toda la gente que han visto el directo pero los que no no lo han visto lo que le pica la cabeza le pudo la cabeza esta música no me chico vamos para el segundo round bueno no creo que usamos la usp soy de perú le doy un corazoncito no tengo dos tiros acércate viejo acércate gente como ustedes suelen ver que yo siempre cargo dos tiros loco rápido las paredes le voló la cabeza loco se merece un likecito por el loco me quedé frío paraguay como esta la gente de asunción hermano paraguay yo soy de un lugar llamado apure en venezuela un lugar bastante remoto donde no es así que tú digas wow no hay tecnología pero así que carece de ciertos servicios como por ejemplo metro no hay metro no hay por ejemplo un se quede paraguay un lugar en venezuela casi que para pavionetas y cosas así es un lugar muy pequeño la verdad espero que yo lo haga porque ahí yo vengo yo vamos el loco vamos a ver que hace el crack el crack el crack el crack fue horrible fue horrible con todo verá porque solo le di un tiro acaso no lo viste venir no 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 le voló la cabeza le saca un clip y me tiene que sacar el link lo vamos a ver el crack no es increíble loco bueno vamos para el tercer round increíble loco levanten las manos a ver quién es ahí crack Vamos a ver chicos, vamos a ver que pasa ahora Este es el cuarto A ver si es el cuarto de round Tengo que parar el número hermano Son 6 a 1 Lo tengo detectado Yo loco Me la jugué yo Me la jugué, me la jugué Pensé que lo tenía en la vista hermano Pensé que lo tenía en la vista Espero que no decida caer el directo Porque se está como laguiendo Se estaba acabando laguiendo ¿Tienen alguna idea para alguna broma que pueda hacerle A lo A algún youtuber O algún streamer de acá No loco Lo debo a 7 Loco que rápido pone las paredes Yo soy pésimo para poner las paredes Eso todavía no lo aprendí A 200 de vida nada más está jugando el PP A 200 de vida ¿Qué pasa eso, eh? Loco Vamos a ver que hace Vamos a ver que hace esto Vamos a ver si ahora logra volar la cabeza con las dos tiros Es bueno con las dos tiros Y una época jugaba solo con las dos tiros Pero hace tiempo que ya no jugó con las dos tiros Estás bien, pendejo ¡Ey! ¡Loco, le voló una, una! Bueno, ahí va al key Al séptimo round, loco Va al séptimo Está en 3 a 3 Está Eso duro Pegadito, loco Atrás de ti No se murió, hermano No se murió, mi bro Loco, está pegadito eso Se está curando, se está curando Donde que están jugando a 200 de vida Es fácil curarse rápido Yo digo ahorita, ¿por qué se curó tan rápido? Pero lo mismo te vuelve a la cabeza ¿Qué? No, qué rápido puso la pared Maravillosa jugar Loco, se lo echó de nuevo, loco Increíble, mi hermano Era un crack, hermanito Por aquí comienza, chicos El octavo round Una banda Y lo voy a demostrar El octavo round ¿Quién está aquí? Puerto 2, Narnia ¡Nio, loco! Oye, el Perú, güey Es un crack, loco El Perú Se quedó loco Mira, se quedó loco Bueno, tal vez se cancela Vamos a ver, vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué hace el crack, mi hermanito He comprado el round 9, chicos Lo dudo que tenga Pero si de casualidad tienes la mano Porque es que no me compré Con un demonio Estás arruinando el ambiente ¡Nio! Se lo echó Bueno, chicos Va a parar el round Perdón, hermano Va a parar el round Round 10, ya Round 10, ya Round 10, ya, loco ¡Nio, loco! ¡Nio, loco! ¡Oh, más despacio! ¡Velocista! Bueno, chicos Viene el round 11 Y el último Y el último round El último round En internet Hay muchos momentos épicos Considero que este es uno de ellos ¡Nio, loco! ¡Le voló la cabeza, chicos! ¡Le voló la cabeza! Bueno, chicos Esto es todo Espero que de verdad Les haya gustado el video De mi hermanito Héctorino Mi reacción hacia él Espero, verdad, hermano Que llegues a esos 4 millones Que lo que te falta es 150 mil Creo O 100 mil suscriptores Nada más Que, hermano Para allá vamos Para allá vamos A buscarte A llegar a esa meta Que te prometí Que iba a llegar a los 2 millones Y para allá vamos, hermano Y gracias, verdad Por toda esa ayuda Espero que veas este video De verdad, de corazón Y que podamos jugar De verdad, hermanito Cuídate Y a todos los que están viendo el video Chicos, recuerden Regalar un like Y suscribirse Y nos vemos En un próximo video De Azcubano AM Hasta la próxima Vaquero ¡Chau, chau! Adiós Vaquero